Cierre de campaña en el fútbol de España y Becerra dejó su sello marcando doblete En la victoria del español ve ante Axeneta 3 goles por cero, el delantero Vallenato tuvo una destacada actuación Becerra Maya se reportó a los 56 y al minuto 70 del juego Iván Gil había adelantado al cuadro Periquito que pudo cumplir con su objetivo principal que era mantener la permanencia en la categoría En medio de las dificultades logramos conseguir el objetivo de la permanencia que era lo más importante a nivel colectivo En la primera anotación el atacante aprovechó un pase que recibió dentro del área y en doble remate decretó con pierna derecha lo que fue el 2 por 0 parcial El tanque Vallenato celebró al ritmo de la champeta El segundo en su cuenta, tercero del partido, Juan Camilo cabeceó después de un centro por el sector derecho y puso cifras al encuentro Becerra terminó la temporada como el máximo anotador del español B con 11 dianas Durante su periplo en España ha anotado 43 tantos distribuidos de la siguiente manera 26 en segunda división B y 17 en el campeonato juvenil Juntos de lasuntos de la traversación Ese fue el 2 por 2 Sistema de la izquierda